Vamos a cambiar de tema. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebota, afirmó que el Gobierno Nacional adeuda 52 millones de dólares al municipio porteño. El burgo maestre señaló además que este tipo de atrasos afecta a nuestro país y exige que se entreguen los recursos lo más rápido posible. Sobre rentas de Guayaquil. Un atropello y una retención indebida y un despojo de fondos. Dos meses, 52 millones y medio de dólares acumulados ya. Sí, señor. Diciembre y enero. Vamos a llenarnos de paciencia primero. Vamos a esperar que estos señores inmediatamente recapaciten y devuelvan lo que han tomado. Yo oí unas declaraciones, señor presidente, que dicen, no dicen que son autónomos. Entonces la primera autonomía es la financiera. Por supuesto que la primera autonomía es la financiera. El gobierno se está apropiando ilegítima e indebidamente de los fondos de las ciudades, de las provincias. Respecto a la unidad. Si no somos capaces de deponer intereses personales, intereses partidistas, por el gran interés del país, que es el interés de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas, mala cosa, la clase política le quedaría debiendo muchísimo a los ciudadanos que no entenderían ese tipo de representaciones. Fumigación. Es una campaña que abarca prácticamente toda la ciudad de Guayaquil, intradomiciliaria y también en la parte de las calles, veredas, solares, etc. Vamos a seguir haciéndolo con mayor fortaleza en esta ocasión. Referente. Acuerdo con sector de la construcción. Vicenza va a preparar unos kits de materiales. El más barato, para el modelo más barato, vale 7 mil dólares material. Habrá que añadirle otros 7 mil de mano de obra, más o menos, para que la casa salga por 14 mil. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.